hola a todos y a todas mi nombre es damián y yo soy el friki del canal y en el día de hoy les traigo tres vídeos tenebrosos que me marcaron en mi juventud puesto número 3 de hand thing o la cosa de la mano el vídeo de hand thing obviamente no es real pero daba mucho miedo verlo a la noche ya que el vídeo no tiene ningún sentido y la forma en la que está editado es completamente escalofriante el canal se llama ya y saint john y todos sus vídeos están cargados de muchísima imaginación bizarra su creador el señor eric fournier falleció pero la leyenda de saint john sigue latiente y asusta a más de un curioso que ve sus vídeos y visita su página de internet la cual está considerada una de las páginas más raras que existen puesto número 2 obedece a la morsa este vídeo del año 2007 la verdad que dio muchísimo de qué hablar en él veíamos a un hombre travestido llamado johnny baima también conocido como la diosa conejo que bailaba el ritmo de una canción de niños al revés esa canción era in si win se araña la cual es muy agradable de escuchar pero no en el vídeo de la morsa se decía que las personas que miraban el vídeo podían sufrir alucinaciones o que la morsa en realidad era una secta de asesinos que mataban personas sin razón aparente obviamente todo esto era falso pero igual el vídeo tuvo mucha repercusión en la red johnny es un artista respetado que en la actualidad tiene 60 años y como dato de color apareció en un vídeo de mary lee manson del tema de dow show puesto número uno hay film fantastic un vídeo que fue subido a la red del 16 de abril del 2009 en este vídeo podemos ver un robot el cual repite la frase hay film fantastic me siento fantástico o fantástica empieza diciendo esa frase la cual después cambia diciendo que vos te sentís fantástico o fantástica pero lo peor es cuando dice run 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 corre 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 hay muchas teorías en relación a este vídeo la más fuerte es la que cuenta que el creador de este robot fue un asesino en serie que con el vídeo lo que quería hacer era contar su crimen muchos creen que en la parte del vídeo en donde se ve un parque en la locación exacta en donde sus víctimas se hallan enterradas no me puedo decir lamentablemente porque este vídeo está en el puesto número uno pero la verdad es que es el vídeo que más me marcó y que más miedo me ha dado especialmente a la hora de irme a dormir si el vídeo te gustó te invito a que te suscribas le des like y lo compartas con algún amigo o amiga la cual ame las cosas de terror como nosotros en la pantalla pueden ver las redes sociales en las cuales ustedes me pueden encontrar les deseo muy buenas noches a todos